Es el número quinto y la verdad que cuando uno se propone hacer un disco se juntan muchas cosas como empezar a elegir los temas en este caso este disco tiene una particularidad a diferencia de los demás que incluimos la voz femenina que hace un año y medio Cintia Ripa está con nosotros y bueno es la primera vez que grabó un trabajo en conjunto así que se conjugan tres voces y se tiene que buscar y elegir los temas para que se vayan intercalando y que a la gente ni hablar le guste pero bueno, otra particularidad que tiene que es la primera vez que grabamos cuatro temas propios a diferencia del anterior y de otros que habíamos grabado dos en esta oportunidad, bueno, nos esforzamos un poquito más ¿Son todos de tu autoría? Hay tres que son de mi autoría y hay uno que es en conjunto con Ariel Cripo así que contento porque no es poco ir grabando un disco en esta situación que estamos viviendo que sabemos que está complicada y grabar un disco no es barato es un gran esfuerzo ¿Dónde lo produjeron y dónde lo grabaron? La grabación se hizo un Santa Fe Recording de la mano de Adrián Forni el disco anterior lo habíamos hecho en el mismo lugar repetimos la misma grabadora porque ni hablar nos gustó mucho la última grabación la calidad, sonido y ni hablar la profesionalidad de esta gente entonces la idea era producir un disco aparte de ir mejorando en los temas ir mejorando en la calidad porque siempre alguna cosita nueva te van agregando te van poniendo, van mejorando y aparte, bueno, la voz femenina, cuatro temas propios y en este caso lo hemos grabado bajo el sello discográfico de ellos no es un disco de producción independiente si bien lo vamos a vender nosotros particularmente no van a estar en disquería pero no es un disco grabado por computadora claro, tiene otro packaging ya digamos, hay otra presentación exactamente, bueno, la presentación nos las hizo todo lo que es el diseño Fernando Gol, que es de aquí del sur en realidad lo podíamos haber hecho todo en Santa Fe y listo, teníamos todo ya armado ya pero ya hace dos, los dos trabajos anteriores nos había hecho el diseño él nos gusta, tiene muy buenas ideas y bueno, pensamos en él para darle también un poco de trabajo a la gente de acá ¿cuántos temas hay en total? 16 temas de los cuales cuatro son propios y hay 12 covers hay 12 covers de distintos autores y como siempre estamos acostumbrados tenemos todos los ritmos tenemos cumbias, cuartetos, cuartetos rápidos cuartetos que les llamamos modernos que tienen batería que esos son dos temas justamente de los propios uno de los temas propios que va a tener trascendencia como tuvo el anterior el Todos a Bailar es Vamos a Gozar, que es un tema cuando lo armé pensé en lo mismo que el Todos a Bailar es un tema divertido un tema que llame la atención que llame a bailar y esa es la idea porque ¿para qué armamos el grupo? para divertir a la gente, para que la gente, bueno pase una noche o un mediodía siempre de la mejor manera olvidándose un poco de los problemas diarios y la idea es sacarlos de todo eso en una noche y brindarle, bueno, lo mejor